Vámonos pa'l bar, o vámonos pa'l dance floor, pero vámonos ya Ay, ya no puedo resistir esos ojos que me atrapan Ya no puedo resistirme, ya no quiero resistirme Yo quiero bailar con ti pa' saber qué vaina tú traes Detrás de esa mirada, y si me estás buscando así Debe ser que tú no tienes novio, pues yo no tengo gata más Vente pa' acá y vamos a gozar, que el DJ te pepá Te voy a conquistar, te voy a enamorar, ¿y tú qué? Enamórame, si hacemos conexiones, tú nadie lo para Enamórame, we're falling in love este fin de semana Enamórame, everybody in the club sabe lo que va a pasar Enamórame, mami, dale y dime si tú quieres bailar Yo me estoy volviendo loco, mami, quiero darte un beso Tranqui, vamos a tomar un trago, y quiero conocerte un poco Cuéntame de dónde vienes, y yo te digo pa' dónde nos vamos Enamórame, vente pa' acá, que ya quiero besar esa boca suave Esta noche, oye mami, vamos, quédate conmigo Pa' que veas la luna llena, tú sabes lo que te digo Te quiero invitar un ratito pa' mi casa Y ahí vemos lo que pasa Oh yeah Oh no Reggae, un reggae, un reggae muna Dararíe Hey, yo, yo, yo Come on, girl, how you feelin' my style Reggae, un verdadera elegancia Oye, girl, hermosa, yo sé que quiere estar conmigo Enamórame Si hacemos conexiones, tú a nadie lo para Enamórame We'll fall in our love este fin de semana Enamórame Everybody in the club sabe lo que va a pasar Enamórame Dale, mami, dale, dime si tú quieres, quieres Mike de la Cruz MJ, Lolas, Riggi, Moreu Instinto, música Ya tú sabes quién soy Dí mi nombre Ya tú sabes quién Ya tú sabes quién soy Oh yeah Oh yeah Mike de la Cruz